los sujetos césar daniel gallegos de 18 años de edad junto a edwin antonio lópez de 21 y un menor de edad fueron capturados durante un procedimiento en la comunidad nuevo israel por agentes de la delegación san salvador centro a quienes les incautaron armas de fuego de diversos calibres se le decomisó un arma de al área tipo fusil acá 47 calibre 7.72 con un cargador para la misma 30 cartuchos y un cargador vacío para arma larga calibre 5.56 el arma la cargaba en un estuche en una funda verdad para raqueta de tenis escondida será procesado por los delitos de tendencia aportación conducción ilegal y responsable de arma de guerra y de organizaciones terroristas por otra parte en la comunidad de las palmas en el pasaje número 2 fue detenida una mujer que responde al nombre de wendy elizabeth ribera de 24 años acusadas de tenencia y posesión de drogas allá se le decomisaron alrededor de 12 piedras de crack y 8 porciones pequeñas de marihuana y 65 dólares este procedimiento se realizó por personal de la subdelegación miramonte enmarcados en el plan el salvador seguro los patrullajes que se realizan en esta comunidad además las autoridades informaron sobre la detención de luis miguel flores lópez quien también es un reconocido miembro de grupos criminales capturado en esta capital a quien se le acusa de agrupaciones ilícitas todas estas acciones se enmarcan según se dijo dentro del plan el salvador seguro